A la Gabriela Mistral, que era viejita, le dieron el premio nacional, los chilenos, después que los suecos. Me gusta cuando actúe un privado cerca de la clínica de la Corte, de la clínica de la Corte, de la clínica de la Corte, porque así tienes que pagar particular. Y mientras más plata gastan en mí, menos plata la duela. Cambiar el agua, no querían hacer muchas cosas. Y Arturo me dijo, eh, ¿esto fue lo que me dijo? A ver, ¿quién se muere? Concentra el túnel, concentra el túnel. Pero mira, les tengo una buena noticia. Mientras que usted sepa, ser puta no es pecado. Ser puta mala persona es pecado. ¿Te dais cuenta todo lo que nos perdimos, madre? A ver, Dios, para. Comparteele. Sí. Ah, all'is noty. Ah, all'is noty, ¿ encoding? Oh, wow. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. No, no, no. No. Ah, yeah. I don't know, Sunday. Oh, wow. I don't know you guys. I don't want you guys out. I don't know. Oh, bro. I don't know you guys this guy. Oh, oh.